¿Nunca falta una amistad o un familiar que te diga, ay, deberías de bajar de peso, no te lo digo en mal, te lo digo por salud? ¿Realmente no lo dicen por salud? Esto le interesa, quédese, esto es Cristal Contra Concreto. Sobre texto de la salud, la gente se siente con el derecho de opinar sobre el peso o la talla del cuerpo ajeno. Recordemos el notable caso de esta actriz, Michelle Rodríguez, que estuvo engalanando la portada de una revista y toda la reacción al respecto. ¿Realmente estas expresiones son una preocupación altruista? No. Respuesta corta, no. Es bien curioso cómo se ha construido todo un discurso sobre la salud en cuerpos delgados y nos excluye a las personas que habitamos cuerpos gordos de esto, ¿no? Pero, o sea, si recordamos, la salud es multifactorial. O sea, tiene un montón de elementos que tienen que ver con acceso a la salud, con acceso, ¿no?, como a justicia alimentaria, con temas genéticos, hereditarios. Vivir en una ciudad como la nuestra no ayuda en nada a la salud, ¿no? Claro. Todos esos no se toman en cuenta, todos estos elementos no se toman en cuenta. Lo único que hacemos es ligar la delgadez o la gordura a tener salud o no tenerla. Ok. Y es bien curioso porque puedes ver a alguien delgado, sentado, tomando algo, y no le vas a decir, ay, no, deberías de pararte a hacer ejercicio y dejar de tomar eso por tu salud. O ¿por qué no comes más para que hagas músculo, no? No, eso no importa. Pero si veo a una persona gorda es que tienes que bajar de peso por tu salud. Lo que no entendemos es que se ha construido la delgadez como lo deseado, lo bueno y lo saludable. Ok. La delgadez como el deber ser de todas las personas. Entonces podríamos decir que en algún momento se suscita este discurso de entender que el ser gordo o gorda es un asunto de negligencia, de indolencia, de pereza, y no es un asunto como lo es, multifactorial. Así es. ¿Dónde surge esa percepción? Bueno, históricamente suceden muchas cosas, pero uno de los libros que he estudiado últimamente habla justamente cómo tiene que ver con el racismo. El construir cuerpos que son humanos o hegemónicos, desde la blanquitud, la delgadez, esta belleza, y construir los otros cuerpos como animales. Es decir, todo lo que no tiene que ver con blanquitud y todo lo que es más desbordado. ¡Ay! Como solamente los dejó igual que a mí, les tengo que decir quién está con nosotros. Está Fernanda Hernández con nosotros, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, es maestra en análisis existencial fenomenológico, y cuenta con estudios en sexualidades y entrenamiento para ser activista antigordofobia. Inició grupos de gordoridad en línea, donde mensualmente mujeres y hombres se reúnen para hablar sobre las violencias que han vivido por habitar un cuerpo gordo. Bienvenida, Fernanda. Muchísimas gracias. No. Hoy, a ver, antes de otra cosa, háblame de la gordoridad. La gordoridad es un espacio creado, o sea, se toma de esta sororidad que tanto se habla, ¿no? Es un espacio creado para personas gordas que hemos vivido todas las violencias que recibimos y todos los abusos que recibimos los hemos vivido en silencio. Claro. Porque hay una vergüenza tremenda de decir, oye, es que no me queda ningún pantalón de esta tienda, o me senté en una silla en la que no ocupe, o me lastima la paleta en el pupitre. Hay una vergüenza con la que vives porque sabes que lo primero que te van a decir es, es tu culpa, baja de peso. Ajá. ¿No? Ajá. Entonces, transitamos años en silencio y cuando yo leí mi primer libro sobre gordofobia, que yo no sabía que estaba buscando eso, pero cuando lo encontré dije, esto es. Ajá. Y dije, uy, si esta persona gorda que escribió este libro tiene experiencias como las mías, debe haber otras muchas que lo han transitado. Ajá. Y entonces, de ahí surgió este deseo y esta gana de convocar a otras personas a hablar sobre sus experiencias de gordura. Exacto. Entonces, la gordoridad es justamente compartirnos y entretejernos y saber que esto que hemos vivido no es nuestra culpa o no es nuestra responsabilidad. Que hay todo un sistema que nos oprime, que nos violenta y que nos estigmatiza. Y que además la responsabilidad individual sobre el propio cuerpo, sobre la propia cuerpa, tiene que ver también con las decisiones que tomes, algunas voluntarias y otras contextuales de tu historia, de tu genética y de tu entorno social. Me importa también, porque ya se los pusimos mucho en la mesa a la gente que nos acompaña hoy, cómo reapropiarse de la palabra gordo gorda, porque además toda la vida ha tenido una connotación ofensiva. Sí. Y a mí, Magda Piñeiro, que es una de mis favoritas, es una activista gorda. Ella dice que nos ofenda quien pueda y que no pueda nadie. Y eso me parece poderosísimo. Porque, claro, la palabra gorda ha sido usada para humillar, para ofender a las personas, porque aparte la ligamos con todo esto que decías, somos descuidadas, no tenemos control, somos sucias, olemos mal. Todos esos prejuicios van ligados a la palabra gorda. Entonces, lo que queremos hacer es retomar esta palabra, apropiarla y decir, es un descriptivo, mi cuerpo es gordo. O sea, es... Y eso no es, estrictamente hablando, ni bueno ni malo. No, es, simplemente es. Ok. Me gustaría también mucho, lo tocamos ya un poquito, que si delgadez es sinónimo de salud, que es de verdad como muy cuestionable y está ligada a la idea de una supuesta superioridad social para quienes sí cumplen el mandato de los cuerpos hegemónicos. ¿Por qué sucede y cómo se da esta, esta supuesta, lo ves mucho en redes sociales, esta supuesta superioridad moral y social? Porque al final, cuando tú estás dentro del privilegio, puedes ejercer violencia sobre otros, ¿no? Es así de sencillo. Sálvenme de este programa, ¿quién lo está conduciendo? Y entonces, lo que sucede es bien fuerte porque las personas gordas, desde que somos chicas, o desde que somos gordas, porque no todas las gordas somos gordas desde chicas, ¿no? Nos han dicho que nuestro cuerpo está mal y que tenemos que hacer algo para cambiarlo. Entonces, hemos sido violentadas toda la vida por personas que o tienen un cuerpo similar al nuestro o no. Porque la violencia no solo es ejercida por las personas que están dentro del privilegio. Sino también por otras personas gordas. Sino por personas gordas, exactamente. Pero cuando estás dentro del privilegio, lo gozas. O sea, si hay un goce de decir, ah, yo logré llegar aquí. Me voy a permitir decir el nombre, una bárbara de regil. Que además son mensajes, más allá de ella como persona, que me reservo mi opinión, es un mensaje muy mediatizado y muy replicado. Claro, claro. Y hay cuerpos que son cuerpos delgados, así como hay cuerpos gordos. Entonces, se ve como algo meritocrático o como un esfuerzo que tuviste que hacer para llegar ahí, cuando la verdad es que eres naturalmente delgada. Sí, o sea, hay gente que hace así y se demarca el músculo. Sí, y hay cuerpos que tardamos muchísimo, que batallamos muchísimo, que nuestra complexión es distinta. Y no va a pasar. No. Y está bien. Sí, está bien, está bien. Bien, entonces, lo que hacen es todo el tiempo violentarnos y decirnos, tienes que esforzarte más y hacer más. Tienes que no ser tú. Tienes que no ser tú. Tienes que dejar de ser gorda. Me gustaría preguntarte también esto. Esta tiranía de mandato sobre lo que deberían ser nuestros cuerpos, ¿opera igual en hombres que en mujeres? No. No, no, así. No, ir, 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 así, darme de masazos. Voy a darle un trago, te voy a decir lentamente. No. No, salud. Salud. No, pero igual, y hay diferentes estudios que se han hecho. Por ejemplo, hay un estudio que se ha hecho donde se ponen cuerpos del 1 al 6, ¿no? Y son cuerpos que van de diferentes tamaños. Son cuerpos que son de mujer o que representan mujeres y cuerpos que representan hombres. Entonces, se le pidió a la gente que eligiera dónde empezaba a nombrarse gordo alguien. Ay, Dios. Ajá. Entonces, generalmente a las mujeres se les empezaba a nombrar gorda como en el cuerpo número 4 o 3 y a los hombres como en el cuerpo número 5 o 6. Ok. Esto quiere decir que las mujeres somos consideradas gordas en cuerpos más pequeños de lo que los hombres son considerados gordos. Incluso este fenómeno del dad bod, que se puso muy de moda en redes sociales, que es como el cuerpo de papá, ¿no? Como un atributo deseable, la pancita, porque ya estás en casa y eres papá, ya no vas tanto al gym. Y es deseable cuando no vemos ese mismo fenómeno masificado en mujeres. Así es. Además que la violencia que se ejerce hacia los hombres cuando son gordos, tiene que ver mucho más, y lo dice Brigitte O'Barr, tiene que ver mucho más con la feminización del cuerpo. Es decir, los hombres gordos tienden a tener senos grandes, como mujeres, o la panza es tan grande que no alcanzan a ver su miembro. Entonces, como hay una feminización del cuerpo del hombre, empieza a haber mucho más violencia por parte de hombres sobre él. Es totalmente distinto. O sea, donde entonces, digamos que a la gorditud, la atraviesa también la misoginia. Sí. En el caso de hombres. En el caso de hombres. Y también en el caso de mujeres, porque las mujeres, o sea, como nosotras desde, de hecho, nuestra gordura empieza cuando no somos 90, 60, 90. ¡Ay! A partir de eso, o sea, tú ya no eres 90, 60, 90, ya a partir de eso, ya eres gorda. Entonces, cuerpos muy pequeños son considerados gordos. Es brutal. Es brutal. Ahora, yo quisiera quedarnos con esta pregunta, porque finalmente, Cristal Contra Concreto es un espacio para que las conversaciones se abran y nos preguntemos cosas. ¿Tengo derecho a estar gordo? Es una gran pregunta. Y Fernanda Hernández no la va, sino a resolver, a dirimir un poquito. Regresen. Esto es Cristal Contra Concreto. ¡Ay, Dios! No, 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 estoy así. Seguimos aquí en Cristal Contra Concreto con Fernández Hernández, quien es terapeuta. Y tenemos la pregunta del millón. Ser y estar gordo. El rechazo a la gordura como un estado transitorio. ¿Es lo mismo ser que estar gordo? No. Es que cuando hablamos de estar, todo se digo que no. No, no, no. Está bien, tú zápeame. Estar justamente habla de una transitoriedad. Estoy siendo, como en este momento. Eso quiere decir que en algún momento puedo dejar de estar. Si estoy gorda, puedo en algún momento estar flaca. O lo terrible, y lo entre comillo, sería estar más gorda. Entonces, habla de estar transitando. Ser es apropiarte de algo y nombrarte desde ahí. Es algo identitario. Bueno, yo soy gorda. O sea, sí es este cuerpo, pero mi cuerpo no tiene que cambiar. Esta es lo que soy, es parte de lo que soy y de quien me digo que soy. Porque además, volvemos a lo mismo, que cuando alguien dice, es que yo soy gordo, yo soy gorda, entonces dicen, bueno, es que no quieres estar sano, no quieres estar saludable. Y esto es importante porque lo encontré en los datos que investigamos y que nos compartiste. Donde hay personas de cuerpos gordos o cuerpos también de tallas diversas porque no todo es gordura, también son estaturas y tamaños, morfologías no típicas, por llamarlas de alguna manera. No hegemónicas. No hegemónicas, ¿por qué no? Las palabras concertidas de este programa. Donde finalmente se plantea como un asunto identitario, tanto como si soy de alguna etnia, si estoy racializado, si soy negro, si soy etcétera. Y donde no tiene que ver con salud, porque hay métricas médicas de personas gordas que están en parámetros de salud, ¿no? O sea, de la misma manera que el ser gordo puede tener una proclividad, por ejemplo, a la afección cardíaca, también lo es el fumar o el beber y puede estar hecho una varita de nardo. Claro, o no dormir, por ejemplo, desvelarte también. El insomnio es la principal causa de suicidio, por ejemplo, y no está tan penalizada socialmente. ¿Por qué? Yo, qué pregunta tan difícil. O sea, no está tan penalizado socialmente porque al final parece que la gordura se ha construido justamente, o esto de salud y gordura se construye como dándole la responsabilidad a la persona. Tú eres la única persona responsable de haber engordado y por lo tanto enfermado. En ese mismo sentido, por ejemplo, hay toda una discusión sobre las infancias gordas, ¿no? Donde ya de entrada poner la responsabilidad en un menor que tiene padres, tutores legales, etcétera, es brutal. Pero esta violencia empieza desde la infancia. Sí, o sea, yo desde que era chiquita, como cinco, seis años más o menos, recuerdo mi primera experiencia de ser nombrada gorda o algo similar. Estaba en el kinder y un compañerito volteó y me dijo, panza, tú tienes panza y las panzas son feas. Y ahí me supe distinta, ¿no? Claro. Y esa es una experiencia que atravesamos muchas personas gordas. ¿Y la maestra no intervino? No, la maestra ni estaba. Yo estaba en el recreo. Entonces, o sea, yo vi mi panza y dije, ah, mi panza es fea. Y la primera dieta, generalmente la empezamos las personas gordas alrededor de los ocho años. Ahora creo que son a edades más tempranas. Sí. Pero yo como a los ocho o nueve años hice mi primera dieta. Tenían mucha restricción conmigo en los alimentos. Y se vuelve más, las dietas, una historia de tortura de vida en muchos casos. Porque puede ser que además ni siquiera sea una dieta, por falta de información, una dieta que tenga que ver con el cerco de factores de tu corporalidad, sino una intención meramente estética y no salubre. Pero ojalá fuera, ojalá, y lo entrego mi yo, fuera solo desde ahí, hay médicos que trabajan mucho desde la gordofobia. O sea, como se supone que hay estas mediciones hechas, ¿no? Por ejemplo, el índice de masa corporal, del que tanto se habla. Este índice ya está más que descartado, pero hay médicos que lo siguen usando. Este índice lo único que hace es medir proporciones que fueron medidas en hombres blancos. Hombres blancos. Que se pueden ejercitar, que pa, 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 pa. No, pero... Hombres sanos, deseablemente sanos. Ajá, pero aparte, quien lo midió, que es Ketelet, lo que quería era ver como la perfección del cuerpo, ¿no? Como cuáles son las medidas perfectas. Las medidas perfectas en un hombre blanco. O sea, si lo pasas a una mujer o a otras etnias, los cuerpos cambian. Claro. Entonces, esto no hace ningún sentido, pero se tomó, lo tomaron los médicos y las aseguradoras, como una manera... ¿Y las aseguradoras? Las aseguradoras. Las aseguradoras fueron las principales en promover el índice de masa corporal para negar seguros a personas que estuvieran fuera del índice. Y como los números no eran exactos, eras de cuenta 68.2... No, no, no. Ponlo en 65. ¿Para qué? Ajá. Para apretar la restricción. Ajá, no, pero aparte, para que sea sencillo. Entonces, para que sea mucho más fácil... Vamos a redondear el número. Vamos a redondear el número. Entonces, tú un día te hayas ido a dormir con algo que se llama normopeso. Ajá. Y al día siguiente te despertaste en obesidad número uno. O sobrepeso. O sobrepeso. Sobrepeso. Que tiene que ver con tu cuestión metabólica, literal, de una noche. Ajá, no, pero no. Es porque nada más cambiaron el número. Porque pasaron el número... Por un criterio que tiene que ver con una factorialidad de riesgo para evitar además pagos. Sí. Para eximirse de responsabilidad como empresa, no por la salud del propio contratante. Exactamente, pero aparte con números que ni siquiera hacen sentido a la salud. Ok. Porque era estadística para ver el tamaño de un cuerpo perfecto. No tenía nada que ver con salud. Detente en el cuerpo perfecto. Detente porque justamente Magda Piñero, activista gordofóbica, que ahorita quiero que nos detengamos en este término, habla de que justamente para las personas gordas hay estos tres dictados sociales. El primero, estás mal siendo tú, porque eres gorda. Gorda. Dos, aquí no cabes. Las sillas no son para ti. La ropa no es para ti. Y tres, reduce tu tamaño. ¿Qué me puedes decir de estos tres mandatos y cómo impactan la vida de una persona gorda? Justo esto que te contaba. Desde el inicio es tu cuerpo está mal. Tienes panza, eres gorda, no deberías de estar así, necesitas cambiar y hacer algo. Entonces, esto se conecta mucho con el cuerpo transitorio. Como mi cuerpo está mal, tengo que hacer algo para modificarlo. Entonces, todo el tiempo estoy tratando de modificarlo, pero también todo el tiempo estoy tratando de ocultarlo. Que no se me vea lo gorda. Claro. Ropa que me favorezca cuando tendrías también que poderte celebrar. Cosa que, por ejemplo, que ciertos sectores, por ejemplo, de las mujeres afroamericanas en los Estados Unidos, están reclamando el derecho al caftán y además no solo a lo estético, sino a la comodidad. Claro, claro. Ahora, también está el tema de, vaya, no solo de cómo se te dicta, las posibilidades de amar y ser o sentirse deseados como personas gordas. Es que justamente ahí, eso es uno de los temas también donde no cabemos. O sea, si nuestro cuerpo está mal, por lo tanto no vamos a caber. Va a estar dictado bien cuáles son los cuerpos que son valiosos, válidos y amables de la capacidad de que alguien los pueda amar, ¿no? Entonces, va desde la ropa, Pedro. O sea, voy a decirles, yo para comprar calzones no puedo ir a un súper a comprarlos. Yo tengo que o pedirlos en línea si tengo la capacidad de hacerlo o ir a un lugar donde vendan tallas para mí. Y yo soy una gorda mediana pequeña, ¿eh? Ok. Yo, dentro de estas clasificaciones que se hacen en la gordura, yo estoy entre lo mediano y lo pequeño. Ok. Y ya vivo discriminación. Las gordas, que son más grandes que yo, la discriminación aumenta. Pero la discriminación en todo, en ropa, en sillas. Yo vi esta silla, te voy a decir, y dije, ¿cabré? Solo de verla me lo pregunté, ¿eh? Claro. Y entonces me sentí y dije, ah, sí, sí, quepo. No me hubiera dado pena decirte, oye, Pedro, no, una silla me la cambias, ¿no? Cambiamos de silla, claro, claro. Ajá, ¿no? Pero ya es algo que a mí, de este tamaño, me preocupa. Pero si no quepo en esto, no quepo en la tele, no quepo en las novelas, no quepo en las películas. Se contrata un actor o una actriz y se le pone un prostético. Sí, los trajes gordos, que me parece horrible, como si no hubiese actrices de actores gordos que podrían hacer papeles maravillosos. O cuando se celebra un actor o actriz por subir de peso para un papel, en vez de contratar un actor o actriz de la talla. Sí, claro. ¿No? Y, obviamente, no quepo en las historias de amor, ni en las historias de deseo, ni en la sensualidad. O sea, conseguir la ensería, ya te dije calzones, y estamos hablando de calzones de... Del utilitario del diario, ya no digamos para el sururú. Sí, no. O sea, conseguir la ensería, ahorita empieza a ser más fácil. Pero hace siete años, ocho años, yo decía, no tengo la ensería para tener una vida sexual rica con mi pareja. Claro. O sea, antes del advenimiento justamente de la compra en línea por la pandemia, no, las oportunidades eran mucho menores. Y eso me llevó también a otro paradigma que me parece brutal, que es la salud mental, donde tanto temas de patologías o de trauma pueden propiciar un estado de gordura, pero también la violencia que recibes por gordo se vuelve como este círculo vicioso de ansiedad y de salud mental, incidiendo en la morfología del cuerpo. ¿Cómo opera? Es que es bien complejo porque si ya nos han dicho toda la vida que estamos mal, el trauma que tenemos es que no estamos bien y tenemos que hacer algo todo el tiempo. Hay estudios bien curiosos, Pedro, que dicen que las personas gordas estamos deprimidas. Pero claro, estamos deprimidas según estos estudios porque somos gordas, ¿no? O sea, el gran problema que tenemos es nuestra gordura. Y la verdad es que el gran problema que tenemos es el rechazo que vivimos social por tener un cuerpo gordo y enfrentarnos al mundo. Imagínate lo duro que es no caber en un asiento del teatro o en un asiento del cine, no caber en el camión o que la gente se haga a un lado porque estás gorda. ¿Cómo demonios no nos va a deprimir eso? Además que a donde vayamos recibimos comentarios sobre nuestro cuerpo. O sea, llegas a casa con tu familia y tu mamá, tu tía, tu papá... Y todo el mundo se siente con este título para poder opinar sobre tu cuerpo. ¿Qué te panzó? ¿Hace cuántos kilos que no te veo? ¿Ya cierra el pico? ¿Te vas a servir de nuevo? Eso en casa. Pero también se replica en la escuela o en el trabajo, donde te critican por gordo o por gorda. Te pasan... O sea, a mí me ha pasado que voy caminando por la calle y me gritan gorda. Por existir. Por existir. Por existir. Gorda. Le estoy quitando el insulto, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Ahora, ¿qué puedo hacer yo, si yo tengo un cuerpo fuera del mandato hegemónico, para manejar, evitar las violencias? Eso está muy difícil. ¡Ajá! O sea, está muy difícil porque es por qué tengo que hacerme yo responsable de la violencia que están ejerciendo otros sobre mí. Claro. ¿No? Entonces, ah, yo que soy la que está... No, las que... Está mal. Cuando son otros que me violentan, ¿por qué tengo yo que ser la que soporta? Y la que resuelve. O la que resiste o la que resuelve. La verdad es que quienes necesitan hacer un cambio son las personas que nos rodean. Porque no podemos hacer un cambio social de manera individual. De entrada, la conversación y la visibilización sería un primer paso importantísimo. Y entender que no es un tema de abulia, de negligencia o incluso de indolencia, pues. No es un problema de carácter, es un asunto de existencia y de ahí que tú trabajas el fenómeno existencial. Y recordemos, pues, que toda persona gorda tiene derecho sobre su propio cuerpo, sobre las decisiones de su cuerpo y tiene el derecho a ser amada y ser feliz y ser plena como ser humano. Fernando Fernández, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro. No, soy Pedro Cominic y nos vemos, pues, con más preguntas la próxima semana, aquí en Cristal Contra Concreto. Oye, ya me siento como Bob's Boyle a la cantidad de pianazos que me cayeron en la cabeza. Qué impresión. Sentí que no dije nada, pero eso me pasa así. No, no. No, no. No, no.